Hola a todos, ¿cómo están? Estamos en el festival argentino en Miami y estoy con Hague aquí mismo. Muchos integrantes en Hague, les quiero que le digan sus nombres, por favor. Por aquí, en la voz tenemos a Ariel Nan, Ernie en la batería, Javier en la guitarra, Goico en el bajo. ¿Goico con el Goico? Vasco, segunda guitarra. ¿Cómo empezó Hague? ¿Por qué Hague? ¿Por qué es Hague? ¿Por qué el nombre? ¿De dónde nace el nombre? Nació el nombre de la conjunción de las primeros cuatro integrantes de la banda. Ernie, Hernán, Ariel y Nacho, que es el nombre de Vasco, de Goico y Liliano, que es Sager, en la guitarra. Sí, con las iniciales que vamos a usar, con las palabras Hague. Muy bien, muy bien. ¿Y cuánto tiempo tienes Hague? Cinco años juntos. ¿Qué tipo de música hace Hague? Roturo. ¿Qué va a pasar con Hague en el futuro, Goico? A ver, ¿de ventaja esta pregunta? Ah, eso es variante, puede ver, no lo conocemos. ¿Qué pasa? Pero, tío, ¡cáman! ¿Qué es lo que pasa? Oh, my God, ¿tenés novia? ¿Tiene novia, Goico? ¿Tiene novia? ¿Está tímido? ¿Tiene novia? ¿Sí? Es la timidez, a las chicas abusan a los tímidos. A ver, ¿qué va a pasar con Cinco en el 2007? ¿Cuáles son los planes que usted tiene? Claro, todos no tenemos ningún tímido, pero no tenemos más tímido. De que no vaya mejor, ¿qué te haces? Bueno, perfecto. Muchísima suerte con todo, ¿ok? Un gusto. ¡Suscríbete al canal! Adiós, adolescente, lloradén, Yo quiero seguir viviendo, sin favor. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no!